Hola, ¿qué tal? Los saluda Kelly Huanca y bienvenidos al microinformativo de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, te presentamos las notas más relevantes de esta semana. Quédate con nosotros. Cinco escuelas profesionales de la UNAPUNO acreditadas internacionalmente. Con satisfacción, el rector de la Universidad Nacional del Altiplano 1, Dr. Paulino Machacari, recibió la notificación por parte del Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología ICACI, que certifica la acreditación internacional de las escuelas profesionales de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Civil, Ingeniería Geológica e Ingeniería Metalúrgica, sumando a la fecha ocho programas académicos acreditados internacionalmente. El Dr. Paulino Machacari expresó su felicitación a la plana docente, el personal administrativo, estudiantes y egresados de las escuelas profesionales que fueron acreditadas internacionalmente, logros que son el fruto de su esfuerzo constante en consolidar la excelencia académica, cumpliendo con los altos estándares de calidad exigidos por la Acreditación Internacional ICACI. Arriba, cuatro primeros buses para el transporte de estudiantes. Cuatro modernos buses de dos niveles con capacidad para 60 pasajeros arribaron a la Universidad Nacional del Antiplano Puno, que será puesto al servicio de toda la comunidad universitaria, señaló el rector de la UNAPUNO, el Dr. Paulino Machacari, quien junto al vicerector académico, el Dr. Mario Cuentas Alvarado, participaron de una breve ceremonia que se cumplió en el patio central de esta prestigiosa universidad. La autoridad universitaria señaló que existe una gran demanda de transporte interprovincial e interregional por parte de los estudiantes de provincias. Además, los buses servirán para el traslado de estudiantes que participarán en congresos nacionales e internacionales, eventos científicos, viajes de estudio, entre otras actividades propias de la educación superior. La UNAPUNO, en defensa del previo de la Avenida del Ejército, número 329. Con el claro objetivo de defender y hacer respetar el edificio universitario de la Avenida del Ejército, número 329 de Puno, las autoridades, docentes, personal administrativo, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional del Altiplano Puno se movilizaron masivamente para defender este previo y solicitaron un proceso justo en base a la verdad y documentos originales presentados por esta casa de estudios que legitiman su propiedad. El rector, Dr. Paulino Machacari, señaló que la Universidad Nacional del Altiplano Puno es propietario legítimo del inmueble desde el año de 1979. Así lo demuestran los documentos originales y el comprobante de pago por una suma de 27.488.000 soles. Verifican terrenos para la filial de la UNAPUNO en Azángaro. El presidente de la Comisión de Creación de Filiales, el Dr. Vladimiro Ibáñez Quispe, junto a la jefa de la Subunidad de Patrimonio, Irene Manzanares Chávez, y el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, el arquitecto Everquil Casirena, llegó hasta la provincia de Zángaro para verificar en sitio el terreno que tiene un área de 4.5 hectáreas donde se edificará la futura filial de la UNA. La comitiva también realizó una visita técnica a los ambientes de la institución educativa INA-Zángaro que serán utilizados los primeros cinco años. Allí se constató las condiciones de los ambientes de estudio, servicios higiénicos y todo lo necesario para iniciar con la convocatoria a examen de admisión para los primeros programas de estudios que serán aprobados por el Pleno del Consejo Universitario. En la actividad participó el alcalde de Azángaro, el abogado Salvador Apazaflores, regidores y sociedad civil, quienes agradecieron al rector de la UNAPUNO, el Dr. Paulino Machacaari, por la voluntad e interés de hacer realidad una filial en la provincia de Azángaro. Avisoran convenio entre la UNAPUNO y la Universidad de Colorado en Estados Unidos. El Dr. Timothy Holt, docente de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Colorado de Estados Unidos, visitó el despacho rectoral de la Universidad Nacional del Altiplano Puno a fin de sostener una reunión con la máxima autoridad universitaria, el Dr. Paulino Machacaari, y el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Dr. Víctor Sanabria Huiza, que permitirá afianzar criterios para la firma de un convenio interinstitucional entre ambas casas de estudio. El docente visitante afirmó que existe un gran interés por parte de la universidad a la cual representa en generar alianzas académicas de investigación e intercambio docente y estudiantes, teniendo como objetivo el mejoramiento genético de las poblaciones de animales de altura, el tratamiento de patologías y realizar investigaciones científicas multidisciplinarias en ambas nacionalidades. Estas fueron nuestras notas más relevantes de esta semana. No te olvides que las puedes encontrar a través de nuestro portal web, portaluna.edu.t y en todas nuestras redes sociales. Este fue un programa producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Chau, chau.